Juan Carlos, a mi niño Juan Carlos A mi niño Juan Carlos, le gusta el cachondeo El tío siempre que puede me hace ahí y me mete el dedo ¿Te mete el chayón de niña? Aquí A otro que va a ser la ventana de mi niño El tío siempre le digo, me hace daño vichita Mejor hacerlo a tu novia que es más chiquita, más jovencita El niño me decía, nos vamos en el patinete Y a mitad del camino, vais a la mente, vais a la mente Yo pido en Amazon y es algo muy increíble Ya puede ser una cama, una bicicleta o un imperdible Y le digo hasta el día que quiero que me lo traigan También le digo la hora para estar yo sin ninguna falta Si le digo que pase a meterme el paquete A mitad del pasillo, vais a la mente, vais a la mente Nosotras somos mami, la mañana está genial Nos gusta que nos dé el viento por delante y por detrás ¡Bien! ¡Bien!